No quiero nada contigo, no me interesa Aquel amor que te tenía ya se acabó Por ser tan falsa y falta de pureza Y pretendiste jugar con mi corazón Yo a ti te quise con pasión, no te lo niego Y hasta creí que tú eras lo que yo soñé Pero en el mundo todos nos engañamos Al encontrarme contigo me equivoqué Falsa, falsa, falsa Te dice la voz del corazón Que eres tan falsa como la tierra mojada Que al pisarla se nos hunde hasta el talón Falsa, falsa, falsa Te dice la voz del corazón Que eres tan falsa como la tierra mojada Que al pisarla se nos hunde hasta el talón Por donde andaba te tenía en mi pensamiento Y muchas copas en tu honor siempre brindé No sabiendo que por dentro de tu alma Corre el veneno para hacerme padecer Por eso espero jamás volver a verte Y borrar tu nombre y borrar tu nombre de mi memoria Las cosas malas no deben recordarse Mucho más esta que fue una mala historia Falsa, 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 falsa Me dice la voz del corazón Eres tan falsa Que al pisarla se nos hunde hasta el talón Falsa, falsa, falsa Te dice la voz del corazón Que eres tan falsa como la tierra mojada Que al pisarla se nos hunde hasta el talón Que al pisarla se nos hunde hasta el talón Falsa, falsa, falsa Gracias por ver el video.